Estamos otra vez el domingo, este domingo estamos con la tercera fecha del campeonato de duatlón regional. Bien, como siempre los corredores de la región ya lo han tomado, han hecho parte de esto, y además saben de la organización que tiene predispuesta firmada y un camino ya a recorrer que lo conocen todos. Sí, bueno, gracias a Dios sí, ya impusimos un poquito la fecha acá en Firmat, que bueno, realmente viene gente de toda la zona, hasta ha venido gente de Santa Fe, gente de Rosario, de toda la zona a correr, un poquito por eso, porque por suerte todos los que vienen se van siempre bien atendidos, conforme con el club, con la organización, con el circuito, que nos da una mano muy importante la municipalidad. En este caso habrá también categorías para Mateus, para el que lo quiere hacer por primera vez. Sí, sí, hay categorías para Mateus, después está la categoría de los que vienen por el campeonato, pero lo que tratamos es que venga gente de Firmat, que estamos teniendo la respuesta, gracias a Dios. Hay equipos que se puede correr individual o en pareja. El último vino mucha gente de Firmat que armaron equipos como para hacerlo por primera vez y quedaron enganchados y los esperamos para este otro, ¿no? ¿Qué tiene que venir? ¿A qué hora para inscribirse y de qué manera? El domingo arranca la inscripción a las ocho y media de la mañana para estar largando a las diez. Puede ser individual o en pareja.